La escogencia del Vicepresidente puede decirse que es el primer acto de poder de quien está a las puertas de la consagración popular y constituye decisión que debe tener ese sello que convoca la confianza de las gentes en torno de la bien llamada credibilidad. He dicho desde el principio que mi apuesta es con el futuro de Colombia y que confío que la juventud me acompañe en esa conquista que para ella es virtualmente presente de sus vidas. Quien me ha hecho el honor de aceptar acompañarme como Vicepresidente de la República es el doctor Luis Fernando Ramírez Acuña. Es hombre de excelsas virtudes, salido de la entraña misma de la parcela campesina. Simboliza al colombiano que a base de estudio, dedicación y cumplimiento fiel de sus responsabilidades ha logrado destacarse por sus propias ejecutorias en la vida nacional. Hombre de la provincia buena de la patria, de hogar de profundas virtudes, cuya madre es una de esas mujeres fuertes del Evangelio y su padre de rostro y de corazón y algo de recio coraje es víctima hoy, como hemos sido muchos colombianos, de la tragedia cruel del secuestro. Sea esta la oportunidad para pedirles a quienes lo tienen privado de su libertad que se la restituyen, al igual que Hernando Torres Barrera y a Víctor Manuel Buitrago, igual que Hernando Torres Barrera y a Víctor Manuel Buitrago y a los muchos colombianos que sufren de este flagelo. Ello sería acto de justicia y para mí en particular una señal inequívoca de la voluntad de reconciliación nacional que estamos esperando ilusionados todos los colombianos. Nos identifica con el doctor Ramírez Acuña plenamente la pasión desprevenida por el entendimiento y el rechazo a cualquier expresión de sectarismo. Es un hombre de indeclinables convicciones, de hondas fibras morales. No hay sombra en su existencia. Comprometido con la nueva fuerza democrática, pero de aquellos que saben que la armonía de los pueblos radica en el respeto de la verdad y las convicciones de otros. Y que como lo ha demostrado en su brillante vida pública, es firme su fe de que el país así lo demanda sin distingo de partido para entrar por la puerta grande a la centuria que se avecina. Con orgullo registro que con esta determinación se honra la institución de la Vicepresidencia, restaurada después de 90 años por la Reforma Constitucional de 1991, en gesto que considero consecuente con lo que leo ofrecido al país. No tengo la menor duda que con tan noble y leal compañero de viaje, el horizonte del triunfo lo percibimos todavía más despejados. Muchas gracias. 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 Doctor Andrés Pastrana, futuro presidente de Colombia, amigos de la campaña y colombianos, hoy que tengo el honor de recibir el ofrecimiento de Andrés Pastrana para acompañarlo en la fórmula para la Vicepresidencia de la República por el periodo de 1994-1998, quiero decirles que lo he aceptado con el más alto orgullo porque me identifican y me unen con Andrés Pastrana los mismos ideales, los mismos compromisos por el futuro de Colombia. Esta fórmula le apuesta al futuro del país. Esta fórmula va a continuar el proceso de cambio que inicia el gobierno de César Gaviria, pero que requiere consolidaciones, como tantas veces lo ha mencionado Andrés, para bien de este país, para bien de los colombianos, porque este país quiere seguir adelante y este país quiere apostarle al futuro. Estoy absolutamente comprometido desde el punto de vista programático con todos los ideales que ha expuesto Andrés a lo largo de su programa. Vamos a trabajar conjuntamente por todos los temas allí expuestos. Vamos a darle todo el énfasis al área social que requiere este país. Vamos a trabajar denodadamente por el empleo productivo, no por el empleo creado por decreto. Vamos a trabajar por continuar con procesos de apertura económica y modernización del Estado. Vamos, amigos todos, a continuar con un proceso de apostarle al futuro de Colombia. Me siento muy honrado de ser el compañero de fórmula del hombre que están esperando los colombianos que rija los destinos del país, de Andrés Pastrana. Espero que con el concurso de todos ustedes y de todos los colombianos, este país continúe por esa senda de crecimiento, de progreso y de optimismo que le ofrece esta fórmula en la que hoy tengo el honor de aceptar el acompañamiento de Andrés Pastrana con mucho orgullo y con mucho amor. Muchas gracias a todos ustedes. Yo creo que la costa, como decíamos que ya hemos tenido la oportunidad de recorrer la costa, usted sabe que por mi sangre, Darío, inclusive hay un hermoso artículo de Eduardo León hace algunos días de los ancestros costeños de Andrés Pastrana. La costa cuenta con un presidente de la República que es Andrés Pastrana y que vamos a trabajar como está claramente consignado en su programa de gobierno por hacer de la costa el puntal de la economía, el puntal de la apertura. Me preocupa que en la costa se esté concentrando la mayoría de los índices de pobreza del país y por eso mi programa de gobierno es un programa que tiene como alternativa y soluciones el darles respuestas a las inquietudes para que la costa se convierta, insisto, en el puntal de desarrollo de Colombia. El doctor Pastrana, Bernardo Colmenares de Colprensa, con su compañero de fórmula no se conservatiza demasiado su propuesta multipartidista, precisamente el doctor Luis Fernando Ramírez es un hombre de la nueva fuerza democrática, es un hombre que cree en los principios, representa la nueva fuerza democrática en el gobierno que es precisamente el superpartidismo, una nueva fuerza comprometida con los liberales, con los conservadores y con los independientes de Colombia. Es el nuevo país que nosotros estamos esperando construir. Por eso ha insistido el doctor Fernando, insistí yo en mi discurso, le estamos apostando al futuro de Colombia. Con el doctor Ramírez tenemos coincidencias de principios, coincidencias programáticas, coincidencias con los valores de la vida. Es una fórmula que tiene coincidencias en un contenido, no ha sido una decisión política la que hemos tomado. Con el doctor Ramírez nos unen, insisto, todos estos temas y temas más allá. Vemos el país con una visión distinta. Por eso, al conformar una nueva fuerza, a él llevar su representación en el gobierno, lo que ha sido su vida, su trayectoria. Los últimos ocho años de gobierno, el doctor Luis Fernando Ramírez ha venido trabajando con gobiernos liberales. Fue viceministro, ha sido director de impuestos, ministro del despacho en gobiernos liberales, en gobiernos que ha estado en manos del Partido Liberal. Yo casi diría que el doctor Luis Fernando Ramírez, si se muere un añito más, pueda entrar a aplicar la reforma de seguridad social que él impulsó a los hombres para que logre jubilarse por parte del gobierno. Y buena parte han sido los gobiernos liberales. Juano, ¿usted requería relaciones con Cuba? Déjeme, llegamos al doctor Ramírez y yo a la presidencia de la República. Tomaremos esa visión. Lo que yo sí creo que es claro, es revisar las relaciones con Cuba. Yo personalmente no coincido que después de la cumbre del Ejército de Liberación Nacional, el propio jefe de esa organización de Rillera ha dicho que son los voceros del gobierno del presidente Castro. Y yo sí no estoy de acuerdo que sean esas organizaciones las que amputen y mutilen las piernas de los niños en Colombia, las que asesinen, las que secuestren y las que boletienen. Si vamos a hablar de paz, esperamos que haya una respuesta del presidente Castro. Ese grupo subversivo que se atribuye ser el gocero del gobierno del presidente Castro fue el que se atribuyó el asesinato del vicepresidente del Senado de Colombia. Yo me explico si no vale la pena revisar esas relaciones, si quienes llevan la vocería del gobierno del presidente Castro son quienes están asesinando a nuestra clase política, son los que están poniendo las minas para volar en las piernas a los niños de Colombia. Yo personalmente creo que esas relaciones tienen que revisarse. Insisto, nunca estuve de acuerdo porque creo que no estaban dadas las condiciones para reanudarlas. Yo creo que hay que revisar esas relaciones. Doctor Pastrana, Jesús Hernández Rodríguez de ARCN, durante la semana se habló muchísimo sobre posibles inhabilidades a falta de la reglamentación para el cargo de vicepresidencia. ¿Estudieron profundamente este caso para que el ministro de Trabajo pudiera acceder a esta asignación? Entonces, estudiando este caso desde agosto del año pasado, el propio ministro de gobierno a través de la solicitud que le hizo a la sala de consulta del Consejo de Estado por unanimidad en la sentencia, es clara que no existe ninguna inhabilidad. Hablamos de la orden del espectador. Es que ustedes tendrán que enfrentarse, según la presidencia, a un congreso militar. ¿Esto no creo que ustedes es un problema para hablar? A ver, Alfonso, yo no insistiendo que yo creo que inclusive el Congreso de Colombia ha cambiado. El Congreso de Colombia hoy es un congreso que mira las leyes con una visión y con una óptica totalmente distinta. Y yo creo que un caso completo es precisamente la reforma a la seguridad social, en que hoy el Congreso de Colombia aprobó una de las reformas más importantes pensándose en Colombia. Igualmente, todas y cada una de las leyes que hemos visto que se han aprobado en el Congreso, yo creo que hay una clara determinación que el Congreso tiene una visión, y esa visión es buscar el bien de Colombia. No simplemente aprobar o rechazar leyes porque vengan de uno o de otro partido o porque detenezcan a uno o otro gobierno. Las leyes con las cuales nosotros aspiramos a gobernar a Colombia, son leyes que van a beneficiar a todos los colombianos, no a un sector, no a un partido, no a un grupo. Todas nuestras posiciones serán para el beneficio de Colombia. Y yo estoy completamente seguro que esas leyes que buscan recuperar el progreso, la paz, la tranquilidad de los colombianos, con un programa evidentemente social que hemos presentado a consideración de los colombianos de seguro de esfuerzo, que yo creo que van a tener el respaldo del Congreso de Colombia, que también piensa en Colombia, no piensa simplemente en intereses partidistas o intereses particulares. Jesús Garzón del Noticiero TV Hoy, el doctor Andrés, que ha estado permanentemente con nosotros, es un excelente amigo, y tiene y tiene la calidad del grupo de campaña en el cual él está hoy. Hemos coincidido que el hombre que nos debería acompañar en esta oportunidad, que ha estado conmigo desde muchos años, pues seguirá dirigiendo la campaña a nivel nacional. Yo creo que la fórmula del país de verdad fue el que tomó con sorpresa una fórmula, vuelvo a insisto, la gran diferencia entre la fórmula del Partido Liberal a nuestra fórmula es que esta no es una fórmula que nosotros hemos concebido para buscar un arreglo político. En esta fórmula que hay es una coincidencia, coincidencias en sí que Luis Fernando desde el Congreso de Colombia hemos sido coincidentes en que tenemos un común denominador en lo social, que será construir y apostarle a ese nuevo país. Como hemos venido planteando a mayo y yo que mi programa de gobierno es buena parte de la conclusión de una política clara de empleo productivo, política de empleo en Colombia, que sabemos y que estamos orientados cómo vamos a continuar elevando las tasas. Ese yo creo que es un buen complemento de nuestra fórmula y un elemento fundamental hacia adelante. Fabio Callejas de la cadena Caracol, doctor Pastrana, buenos días. Usted ha dicho de manera insistente que su campaña la ha hecho no. Yo opino cuando me dice usted que era Luis Fernando Ramírez, como todos los colombianos, completamente contento y satisfecho. Doctor Pastrana, mi nombre es Carlos Pinzón de la cadena Radio Súper. En cuanto a la reforma a la seguridad social, usted va a ser continuista con las políticas laborales impondidas por el doctor Gabino y el doctor Luis Fernando Ramírez. ¿Se acuña a nombrarle a él como fórmula de la vicepresidencia? Yo creo que esa es una pregunta y ya tiene respuesta. La verdad, lo que yo sí no puedo presentar es incongruencias en que si hemos respaldado la reforma a la seguridad social en el Congreso, quienes la impulsamos. Distinto a quienes se opusieron a la reforma, inclusive, si usted se recuerda, el doctor de la calle dijo que el doctor San Pedro había puesto un carrodomba a la seguridad social. Yo no puedo ponerle ahora ese carrodomba con mi compañero de fórmula de la vicepresidencia de la República. No solamente vamos a respaldar la reforma, sino que no solamente la hemos implementado, sino que la vamos a aplicar en beneficio de la clase colombiana. Hacia allá vamos a centrar nuestros esfuerzos. Carlos Arturo Rueda C. del Informativo El Campón. Doctor Pastrana, en su gobierno se creará el Ministerio del Deporte y ustedes trabajarán por crear igualmente una pensión vitalicia para aquellas figuras que a través de los años con su trabajo han dado nombre y prestigio al deporte nacional. Muchas gracias, compañero, por su presencia. La verdad es que nos adelantese a todos quienes logramos aficionarnos y conocer la pasión del deporte que en buena parte fue Carlos Arturo el que nos llevó a ello a través de su voz y a través de la radio. El deporte se constituye en un factor fundamental de nuestra campaña. Si nosotros hemos querido presentar a través de un programa de gobierno mecanismos que nos permitan defender la juventud, el deporte se constituye en uno de los factores fundamentales. Recreación, deporte, cultura, alternativas al tiempo libre de los jóvenes en Colombia. Por eso hemos hablado de una política clara en el campo de la educación y hemos hablado de una política clara y estamos consignando en nuestro programa de gobierno en el caso de la recreación, el deporte y la cultura como elementos separados pero todos complementarios. Colombia precisamente ha venido cruzando el programa, el de los parques que hicimos en Bogotá en nuestra administración con excelentes resultados, ahora lo estamos implementando a nivel nacional y va a ser una de las políticas claras de desarrollo. Yo personalmente, campeón, discrepo que en Colombia existe la mentalidad que para cada problema hay que crear un ministerio. Yo creo que lo que tenemos que buscar es la eficiencia del Estado. Lo que viene sucediendo en Coldeportes es que es un instituto completamente burocratizado, que los recursos que recauda Coldeportes no están llegando donde verdaderamente deberían llegar y por esa misma circunstancia lo que tenemos que buscar es eficiencia, reorganizar y darle todo el respaldo en un principio a Coldeportes para que se pueda proyectar. Después veremos si es necesario no crear figuras como el ministerio, pero pongamos en primera instancia a marchar nuestras instituciones para darle respuesta al pueblo colombiano. El deporte se ha constituido en el mejor embajador del país, se constituye en la mejor posibilidad de que los colombianos puedan desarrollar actividades evitando que caigan en la violencia, en las pandillas, en la droga. Inclusive, en mi programa de gobierno estamos impulsándolo a nivel universitario que no existe. Si algo puede uno tener en cuenta en las universidades americanas, en las universidades europeas, es que el deporte se constituye como una de las bases fundamentales también del desarrollo cuando se está estudiando, cuando se está proyectando ser un profesional, cosa que en Colombia no existe. Hacia allá hay que centrar los esfuerzos y la política deportiva va a ser una de las bases fundamentales de nuestro gobierno. Yanel Vargas, del circuito todelar de Colombia. Usted ha criticado el secuestro. ¿Qué va a hacer para combatirlo durante su gobierno? Bueno, no solamente lo he criticado, sino lo he sufrido. Personalmente... Personalmente... ... ...